Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de la semana número 6. En esta misión tenemos que infligir daño a un oponente mientras que tengamos la salud máxima y los escudos máximos. Ahora os mostraré cómo se hace la misión. Pero antes que nada te recuerdo que si eres nuevo aquí en el canal, suscríbete, porque de esta forma ayudará muchísimo a que sigamos creciendo. Así que gente, a suscribirse al canal y vamos a ver cómo se hace esta misión. Bien chicos, para hacer esta misión lo que tenemos que hacer es ponernos a tope de salud y a tope de escudo. Como podéis ver nos falta vida por ahí, así que vamos a intentar conseguirla a tope. Mira, por ejemplo aquí en carretes calurosos encontramos muchos desplazos y encontramos también pescados, ¿vale? Que esto nos va a ayudar mucho a poder infligir daño a otros jugadores. Mira, ahí justamente nos curamos al máximo y ya tenemos lo que viene siendo salud y escudos a tope. Allí creo que hay un jugador, sí, hay un jugador ahí. Así que vamos a intentar infligirle daño. De hecho vamos a usar esta arma nueva que me gusta bastante para infligir daño. Y si obviamente el jugador os hace daño a vosotros, no podréis hacer la misión, ¿vale? O sea, no podréis completar la misión. Tienes que hacerlo sin que os dé... Está por aquí el jugador, no lo puedo ver muy bien. No lo estoy viendo. Vale chicos, estaba huyendo o algo. Vamos a intentar infligirle daño. Ahí está, me pongo infligido daño básicamente sin que nos haga daño a él. Estaba huyendo, así que bueno, pues mejor para nosotros. Incluso tiene un bazookita que nos vendrá bien. Es así como se completa la misión, gente. No tiene realmente ningún misterio. Simplemente tiene cuidado de que nos haga daño el otro jugador. Y vosotros os infligéis daño para que nos baje la vida. Así que bueno, gente. Si os ha gustado este vídeo, pues pulsad el botón de like. Suscribidlo a que no estéis. Y ya sabéis, Código Sin Sangre en apoyo a un creador. Que de esta forma ayuda muchísimo este canal. Nada más, hasta el siguiente vídeo. Chao.